Pues bien, la ampliación de la oferta educativa de la Comunidad de Madrid dará un paso adelante el próximo mes de septiembre. Se pondrán en marcha los institutos de especialización deportiva que hoy comenzamos con esta visita al Instituto Antonio Machado de Alcalá de Henares. El propósito de este proyecto es que los institutos que lo deseen puedan ofrecer a sus alumnos un programa educativo con más horas dedicadas al deporte. Pues bien, los alumnos de los institutos de especialización deportiva tendrán entre cuatro y seis horas semanales de deporte y educación física, lo que les va a permitir practicar más deporte. Por ejemplo, los alumnos del Antonio Machado, que es uno de los institutos que va a comenzar esta experiencia, podrán practicar el próximo año escolar hasta nueve modalidades deportivas distintas. Atletismo, ciclismo, frontón, voleibol, badminton, gimnasia, fútbol sala, hockey y senderismo. De todos esos, cada instituto se especializará en uno o dos. Por ejemplo, este Antonio Machado va a aprovechar sus instalaciones para especializarse en atletismo. Ustedes han visto que está en muy malas condiciones, pero estará en perfectas condiciones para el próximo septiembre. Este anillo de atletismo reglamentario, ¿no? ¿Cuántos metros es el reglamento? 420, ¿no? 420, ¿no? 420. Y en rugby, que hemos visto la pista de hierba de rugby, que es de las pocas, si no la única, ¿no? Reglamentaria, homologada en la Comunidad de Madrid, la que acabamos de ver. Bueno, pues estas serán las dos especialidades, pero podrán practicar todos los demás deportes. Además, cada instituto va a crear su propio club deportivo para poder participar en las competiciones locales, regionales y nacionales. Los entrenamientos se realizarán fuera del horario escolar y se sumarán al resto de horas dedicadas a la práctica deportiva que están en el horario lectivo. Por tanto, repito, además, además de este, el próximo curso, porque no es este el único, el Instituto Prado de Santo Domingo de Alcorcón, que se va a especializar en badminton y en ajedrez. El Instituto San Fernando en Fuencarral, que se va a especializar en deportes acuásticos y en escalada deportiva. Y el Instituto Carpe Diem de Fuenlabrada, que se va a especializar en hockey. Otros centros, otros institutos ya han mostrado su interés por este proyecto y se sumarán próximamente a este programa de especialización deportiva. Y quiero ser muchos más. Y hay que resaltar, o me gustaría subrayar, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha invertido nada menos que 51 millones de euros solo en esta legislatura para construir 68 gimnasios y polideportivos en centros educativos de la región. Por tanto, hay muchos que tienen gimnasios y polideportivos. Y el objetivo, ¿cuál es? Pues el objetivo es que los escolares madrileños puedan hacer más deporte, que dispongan de todos los medios que podemos poner a su alcance para que puedan practicar más deporte. Y quiero dar un dato. Los escolares españoles, los adolescentes españoles, se encuentran entre los más sedentarios de toda la Unión Europea. Más del 50% de todos los jóvenes españoles no hacen actividades físicas fuera del colegio. Y luego España dedica menos horas a la educación física de lo que recomienda el Parlamento Europeo. En parte, de esto es culpable la LOE, porque la LOE redujo en un 25% el número de horas de educación física. Cuando los expertos lo que señalan es que justamente el mal a combatir es la obesidad infantil y la clave no es prohibir algunos alimentos, como creen algunos, sino aumentar la actividad física de los niños, que tiene tantísima importancia al generar hábitos que sean verdaderamente saludables. Pues bien, realización deportiva. Queremos que de estos institutos salgan deportistas de élite, que van a conseguir muchos triunfos, no solo para el deporte alcalaino o madrileño, sino para todo el deporte español, y que salgan también personas que tengan otras profesiones, que no se dediquen solo al deporte, pero que tengan en la práctica deportiva algo muy importante en su vida, por los valores que ello trae consigo y también por lo que esto significa para la salud. Esto es lo que hacemos de tenis, ¿no? El próximo curso. El campo de rugby que acabamos de visitar, que tiene aquí el único campo de rugby homologado de toda la comunidad de Madrid. Y por lo tanto, la especialización en rugby, lo que requiere directora, es que venga un profesor volcado al rugby. Bien, la piscina cubierta, que es ese edificio que está ahí, que necesita de una rehabilitación, que hay que calcular si es más caro rehabilitarla o tirarlo abajo y hacer una nueva, que está junto a la nave de talleres, que está funcionando ahora perfectamente. El campo de fútbol, que es este en el que nos encontramos. Y este es el anillo de la pista de atletismo, este que circunda al campo de fútbol, que tiene las medidas reglamentarias de 400 metros. Y este es el que tiene las medidas reglamentarias de los clubes que se han pedido en un político.